Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. Bienvenidos a un jueves cargado de información en el resumen de noticias de Campana TV. El presidente anunció más restricciones. El presidente Alberto Fernández anunció que a partir de las cero horas del viernes se restringe la circulación nocturna en el área metropolitana, el AMBA, la cual integra nuestra ciudad. El objetivo es bajar los niveles de contagio en los focos más importantes del país. Romano pidió trabajar en conjunto por la salud de los campanenses. El líder del PJ Frente de Todos pidió redoblar los esfuerzos ante el avance de los contagios por la segunda ola de COVID-19 y trabajar en conjunto. Además, remarcó que no es una cuestión política, sino una cuestión sanitaria y le pidió al intendente Abela mayor gestión en la ciudad. Nosotros siempre insistimos que tendríamos que trabajar juntos en esto. Esto no se puede politizar. Esto es un tema que la gente no lo termina de comprender. Los vecinos, las vecinas no terminan de comprender. Yo tampoco lo comprendo. Esto es un esfuerzo que hay que hacer en común. Si hay que ir a golpear alguna puerta, hay que ir juntos para demostrar que esto no es una cuestión política, es una cuestión de salud pública. La UDA y Campana vuelve a liquidar expedientes jubilatorios. El jefe de ANSES de la delegación Campana, Gustavo Belanger, se mostró contento con el logro que se consiguió en este último tiempo. Durante la pandemia se volvió a conformar el equipo de trabajo y se concretó. Además, participó el diputado Carlos Ortega, quien agregó que esto permitirá que el vecino pueda tener un seguimiento más cercano con su expediente. Es muy dinámico y muy complejo el liquidar un expediente previsional. Entonces tuvieron que volver de cero prácticamente a arrancar. Y estamos muy contentos porque hoy en día sí volvemos a ser una UDA y una unidad de atención integral porque el trámite empieza y termina en Campana. Catriel Sánchez arregló su continuidad en Uruguay. El delantero, luego de sufrir una agresión en un conocido boliche de nuestra ciudad, regresó a Córdoba para recuperarse. Ahora continuará su carrera en el fútbol uruguayo. El presidente de Villa Dálmine, Diego Liss, explicó la situación. Como está cerrado el libro, salió con un préstamo hacia Uruguay, con la anuencia de talleres. Y la anuencia de talleres para que Dálmine lo da préstamo, pero el tema del cuaderno ya no está en el club. Estrellas amarillas, símbolo de tránsito obligatorio. La concejal del PJ Frente de Todos, Romina Carrizo, se reunió con la presidenta de la ONG Madres Unidas de Campana, Fabiana Gómez, e integrantes de la institución. La Edil celebró el reinicio de las reuniones y también la determinación de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial por incorporar como símbolos de tránsito obligatorios a las estrellas amarillas. El símbolo de las estrellas amarillas fue incorporado dentro de las señales de accidentes de tránsito y también eso implica que debe ser enseñado en los cursos y capacitaciones para adquirir la licencia de conducir. Es importante generar conciencia y estamos trabajando en campañas que se puedan hacer. Jueves Negro y otras dos muertes por coronavirus en la ciudad. La Secretaría de Salud emitió un nuevo parte oficial con los datos de COVID-19 en el que se conocieron dos nuevas víctimas a causa del coronavirus. Se trata de dos hombres de 67 y 69 años respectivamente, uno falleció en el Hospital San José y el otro en el Sanatorio Güemes. Además, en las últimas 24 horas hubo 30 casos nuevos y el total de casos activos es de 577. Los recuperados continúan siendo 7.122 ya que no se modificó la cifra. La Secretaría de Salud